A ver, en esta mesa hemos presentado un proyecto sobre las patologías de la mujer, las enfermedades en general y las características de esas enfermedades en las mujeres. No solamente enfermedades propias de la mujer, sino enfermedades propias de varones y mujeres y que tienen unas características especiales. ¿Por qué este proyecto? Pues porque se ha detectado una necesidad de actualizarnos en este tipo de patologías desde la perspectiva de género. Muchos estudios actuales no incluyen a las mujeres, no hay la misma proporción de hombres y mujeres, fundamentalmente porque en el pasado se quería proteger a la mujer en edad fértil y entonces no se la incluía en estudios clínicos. Pero se ha visto que las características de la forma de enfermar de las mujeres es diferente a los varones y es necesario hacerlas. Es necesario hacerlos porque se responde de diferente manera a los tratamientos. También la clínica puede ser diferente y patologías que siempre hemos pensado que eran más características del hombre, pues resulta que ahora mismo, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en la mujer que en el varón. Hay que atender a la mujer desde su perspectiva. La mujer muchas veces llega con enfermedades más avanzadas, más evolucionadas, porque aguanta más, aguanta más sin consultar. Y esto hay que cambiarlo. A un varón, por ejemplo, a un varón le duele el pecho y corriendo se piensa que tiene un infarto. Una mujer, a lo mejor se piensa que tiene ansiedad, tarda más en consultar y muchas veces se retrasan los diagnósticos. El proyecto lo hemos dividido en las etapas a lo largo de la vida de la mujer, desde la adolescencia, que lo hemos considerado hasta los 20 años, la juventud, pues más o menos hasta los 50, la madurez y a partir de los 66 la senectud. Y hemos pensado en patologías y no solo patologías, sino actividades preventivas en la mujer en cada etapa de la vida, cuáles son las que había que realizar. Y tenemos que concienciar a los médicos de familia que no es lo mismo, que hay que ver las particularidades y conocer las particularidades de las enfermedades y de los tratamientos en la mujer y en el varón, que son diferentes.